Para mí, haber salido campeón con este equipo es un orgullo hermoso porque haber vuelto a mi club después de tanto tiempo y tan rápido coronar. Creo que se armó un buen grupo, un buen equipo, ante todo, sólido. Ser campeón de la reserva de San Lorenzo para mí fue lo más lindo porque yo soy hincha, mi familia es hincha. Como goleador del equipo recalco de mis compañeros que gracias a ellos hice la cantidad de goles que hice y bueno, estoy muy contento por ellos, por nosotros y por el grupo. Pero esto va a dar gracias a los futbolistas, sin los futbolistas no te la creas porque no vas a ningún lado. Ser campeón es un orgullo para mí y el grupo también porque ya lo he venido buscando, el año pasado se nos escapó y por suerte seguimos adelante y ya está bien. Y somos un equipo que se defiende mucho con la pelota, que es lo primordial, que en base a fuera de lo que es el sacrificio, a una idea de juego. Venimos demostrando que estamos preparados para esto, para pelear el campeonato, seguir en la punta. Siempre buscamos salir campeones, estar peleando, así que por cierto, un adiós. ¡Gracias!